Buenas tardes, buenas tardes, dominicanos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta primera entrega de Soberanía Popular TV por Teleradio América, Canal 12 para todo el territorio nacional y 45 UHF y nuestra plataforma digital para todo el mundo. Vamos a tener un programa marcado en la integridad, en lo que es la equidad, en lo que es la verdad, en lo que es la voz de los que no tienen voz. Vamos a marcar una diferencia en este horario en cuanto a un contenido diáfano, un contenido alegre, un contenido informativo, un contenido político que es lo que más llama la atención del pueblo dominicano, además del béisbol, que por cierto está el béisbol de invierno. Estaremos Jacín Terrero, Luis Rodríguez y un servidor Juan Mateo tratando de hacer algo útil de la opinión pública y sobre todo para ponerle a ustedes una información fidedigna y tratarle de ser útil a esta sociedad. Jacín Terrero y después le vamos a presentar a nuestro primer invitado de este programa, una persona que nos llena de orgullo, ser contemporáneo, amigo y además que ha marcado una diferencia en el ejercicio profesional. Creo que es el mejor juriconsulto de esta generación y ya está rebasando a muchos juriconsultos históricos del país, incluyendo, creo que está superando a su padre, el doctor Julio Curi. Primero Jacín Terrero, así. Así es, señores, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Soberanía Popular TV aquí en el canal Teleradio América, marcando historia este programa. Nosotros siempre encantadísimos de llegar a sus hogares cargados con muchas informaciones más, con el debate público y Julio Curi, que es el jurista del momento, diría yo. Gracias. Doctor, bienvenido, doctor. Andeo, qué éxitos, gracias por la invitación. Por usted acceder a ser el primer invitado de este año. No, para mí es un honor. Esta nueva casa que estrenamos hoy y tenemos un público cautivo ahí que de seguro viene con nosotros, más esta inmensa popularidad que tiene esta emisora y además las redes sociales, que usted es muy activo en las redes sociales. Doctor, usted tiene más de 50 mil seguidores entre ambas redes sociales. Ah, sí. Claro. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Otra vez déjeme saludarle, doctor. Doctor, mire, hay un debate. Usted es una persona que encara el debate. Usted es frontal. Me gusta su forma, por eso hacemos tanta química como amigos, porque no andamos con dobleces ni con... Medias tintas. Medias tintas. A nosotros es de frente que siempre vamos. Entonces, usted permanentemente tiene en las redes sociales posiciones encontradas con mucha gente que eso le crea un título de combativo. Ahora bien, lo que nadie puede refutar es el criterio profesional con que usted maneja los términos. Nunca a lo personal y siempre trazando las pautas en cuanto al debate jurídico y, si se quiere, político. Ahora bien, usted ha planteado en este último tramo una tesis de que Leónel Fernández no puede ser candidato de la República, ni siquiera a regidor. ¿En qué usted se ampara y cuáles son los pasos a dar en torno a tantos partidos que están proclamando Leónel Fernández? Bien, Mateo. Resulta que las leyes no tienen un sentido unívoco. Es decir, no todos los que leemos una norma legal llegamos a la misma conclusión. Y eso se debe, sobre todo en los que vivimos del ejercicio profesional, a que existe más de un método de interpretación. El más ocurrido, obviamente, porque los comunicadores es el que conocen, es el literal. Cuando un determinado precepto señala que una persona debe, cuando se encuentre un objeto perdido, presentarse en el mercado y decir tres veces en alta voz que se ha encontrado con ese objeto para que entonces, si nadie lo reclama, pase a ser suyo, entra en una disposición así de sencilla que parecería que no da lugar a ninguna interpretación, entran en juego los métodos de interpretación. En ese ejemplo que yo les acabo de poner, si yo me encontrase algo en las vías públicas y fuese al mercado y dijese tres veces que me he encontrado con esto y si nadie lo reclama, el término de las tres veces que yo vocifero el hallazgo, entonces, obviamente, que el derecho de propiedad pasa a ser mío. Resulta que eso dio lugar en cierta oportunidad a un debate porque una persona se encontró un anillo muy valioso y esperó a las tres de la mañana para ir al mercado a vociferar las tres veces que lo había encontrado y como nadie lo reclamó, posteriormente alguien supo que él era quien lo había encontrado y la persona dijo en juicio que lo había hecho y cuando se le preguntó a qué hora lo había hecho y respondió expresando que había sido a las tres de la mañana, entonces el juez se vio obligado a interpretar la norma. ¿Qué quiso el legislador? Ese es otro de los métodos de interpretación, el sentido finalista, el espíritu, lo que mueve al legislador a concebir una determinada regla jurídica, pero que no acierta a completarla dejando lagunas, vacíos o indeterminaciones, ambigüedades en el uso de las palabras que tienen generalmente más de una excepción, pero en definitiva en aquel proceso el juez determinó que lo que se pretendía era, al señalar el mercado como el lugar donde se debían dar las tres voces, que hubiese personas para que pudiesen identificar el objeto, de manera que la publicidad era un elemento consustancial para configurar el efecto jurídico del denunciado y aquella persona lo había hecho en horas de la madrugada y por tanto había sustraído el carácter de publicidad que tenía que tener el anuncio repetido tres veces para que entonces la resnulios, la cosa de nadie, pasase a ser suya. Y esto sucede con todas las normas que regulan la vida en sociedad, por eso yo me río cuando comunicadores dicen, la ley lo dice y es claro, puede ser claro que lo que se lee, ahora como hay una serie también de principios que deben armonizarse para poder atribuirle consecuencias jurídicas a esa norma, entre ellos el principio de jerarquía, el principio de especialidad, el principio de cronología o temporalidad, es muy difícil explicarle al televidente por qué las leyes se interpretan y no se aplican tal cual se leen. Entonces resulta, ya aterrizando en el tema que no se incumbe, que de los cuatro métodos de interpretación admitidos por la doctrina que son el histórico, como tradicionalmente la norma ha sido interpretada en función de sus modificaciones, el teleológico que ausculta en el espíritu de la persona, el legislador que es el que la aprueba, el literal o textual que es lo que leemos y no inferimos más nada que lo que leemos con la ineficacia que este método suele comportar y por último el sistemático, porque una norma jurídica no está suelta, no está aislada, sino que forma parte de un conjunto, en este caso las dos disposiciones de las que vamos a hablar forma parte de una de la ley de partidos, que tiene ochenta y tantos artículos, si mal no recuerdo, y otra que es todavía mayor, que es la ley orgánica del régimen electoral. De manera que para interpretar dos artículos, que son los que están en debate de esas respectivas leyes, hay que hacerlo en el contexto de esas legislaciones y si no es suficiente hacerlo entonces en el contexto de todo el ordenamiento jurídico. El expresidente Fernández se ha aferrado desesperadamente como tabla de salvación al método literal para tratar de hacer creer que él puede ser proclamado candidato presidencial como ya lo hizo el partido reformista y otras entelequias del sistema, que con los años, con esta nueva ley electoral, irán desapareciendo. O sea, la fuerza nacional progresista es una entelequia. Ha vivido durante décadas siendo un entelequia porque no hace más que arrimarse en alianzas a partidos que le pueden proporcionar la legitimidad para seguir operando, es decir, para mantener la personería jurídica. Pero el doctor Vincho Castillo, ni siquiera en su mejor momento, cuando aspiró a la presidencia de la República y le contaron los votos, pasó de cinco mil. De manera que son personas que no gozan de la simpatía popular y sin embargo siguen medrando en el quehacer público atribuyéndose hasta autoridad para hablar sobre temas que la sociedad en un sentido global le ha enajenado a esa autoridad porque lo ven con antipatía. El último proceso electoral creo que fueron 16 mil votos. El último presentame electoral. ¿Siendo el doctor Castillo candidato presidencial? No, no, yo creo que ahí era aliado al PLD. No, ok. Y hay seis mil y tantos votos. Bueno, perdón. Bueno, yo sé que con el doctor Curi vamos a hablar largo y tendido con este tema que es el que ha puesto la voz de alerta. Sí. Creo que yo creo que en esta situación... Vamos a hablar sobre la primera de las dos disposiciones. El artículo 49 de la ley de partidos y por eso vuelvo al método sistemático porque lo que ha hecho el expresidente Fernández es remitirse directamente al artículo 49 para decir que él que este texto no le aplica porque él no ha sido candidato. Escuchen. Ok. Presentación de precandidatura sección tercera del capítulo 5 capítulo 5 de la pre-campaña electoral para cargos de elección popular. Aclaro, existen dos tramos en todo proceso electoral, la pre-campaña y la campaña. La pre-campaña la define la misma ley estableciendo en el artículo 40 que es el periodo durante el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos realizan actividades y proselitismo interno de precandidatos con el propósito de definir las candidaturas a cargos de elección popular. Este proceso todavía no ha culminado en el país porque culminará 90 días antes de las elecciones que cuando los partidos tienen que presentar las reservas. Bien, entonces en este capítulo de la pre-campaña de las precandidaturas en el artículo 49 se lee lo siguiente. Los precandidatos que se presenten en las primarias que es la primera de las tres modalidades que tiene lugar que hayan decidido celebrar los partidos políticos requisitos para ostentar precandidaturas para aspirar y ostentar a una precandidatura o candidatura aquí el legislador cometió un desliz porque en esta fase no hay candidatos hay precandidatos. Ahora antes de continuar atenerse a la interpretación literal para descartar para descartar que este artículo le es aplicable a Donel Fernández es verdaderamente risible. Continúo leyendo para aspirar y ostentar Doctor una pausa que lo que imperaría es la intención del legislador Correcto no y el lugar el contexto donde figura porque fíjate como lo se titula la sección tercera presentación de precandidaturas fue un error porque si estuviésemos hablando de la campaña electoral cuando se abre la campaña ya lo que existe son candidatos oficializados propuestos en la junta y admitidos por ella entonces vuelvo a leer para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en representación de un partido agrupación o movimiento político se requiere número 4 que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral como lo son las primarias en representación de un partido agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido ok fíjense que el legislador incurre nuevamente tal vez para economizar la repetición del término precandidato en el error y ese es el ardit que se está agrimiendo entonces ellos dicen que leonel fernández no participó como candidato sino precandidato sino como precandidato y por tanto esta exclusión no le es oponible a él ahora resulta que vuelvo que es el el método sistemático en el que el que permite precisar el sentido de una norma igual que el teleológico que pretendió el legislador pero si estamos en el capítulo 5 que trata sobre la precampaña donde únicamente hay precandidatos y este texto está bajo la sección de los precandidatos es obvio que lo que se cometió fue un desliz que lo que se pretendió fue prohibirle al que aspirase a una posición electiva por medio de unas primarias emigrar a otro partido que hubiese escogido el método de las convenciones que tiene lugar el último domingo del mes de octubre del año preelectoral es decir tres semanas después de las primarias para entonces reeditar sus aspiraciones lo que conocemos como el transfugismo y que aún uno u otro es decir el que hubiese aspirado por las primarias o por las convenciones habiendo sido derrotado no tratase de buscarse un espacio en un partido que hubiese hecho reservas de candidaturas comprenden que tiene lugar o los partidos tienen hasta 90 días antes de las elecciones ya sean las de febrero o las de mayo yo espero que se unifiquen para ser presentados ante la junta central electoral entonces lo que aquí se quiso insisto y en el contexto en que figura esa norma fue prohibir el transfugismo pero bien sucede que el legislador tal vez un año después consciente del error que había cometido porque fue un deslice una ambigüedad aquí lo que hay es una ambigüedad de tipo semántico que se corrige identificando el contexto yo lo puedo explicar en esta obra de derecho constitucional del tratadista Parra Herrera que se titula temperamentos interpretativos para que ustedes comprendan que una ambigüedad es muy común incluso a veces se le atribuyen se emplean términos que no se corresponden con el verdadero sentido que tienen más de una excepción más de un significado pero bueno un año después de esta ley esta es la 3318 de la ley de partidos el mismo legislador aprobó la ley orgánica del régimen electoral en cuyo artículo 134 dispuso lo siguiente ya aquí hablamos de los candidatos de los partidos ya se trata de los candidatos oficializados entonces hay la sanción al transfugismo de candidaturas pero vuelve y dice el expresidente Fernández que él no ha sido candidato pero vamos a ver si este título se corresponde con el texto ¿qué dice el título? las personas el título dice transfugismo en las candidaturas las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas hago una pausa nominadas es ofertada al electorado para que en caso de recibir el voto afirmativo ya sea en las primarias o en las convenciones pueda ser postulada el cargo porque postulación es presentar a una persona ya es la boleta del partido ya es la boleta entonces hay que volver a leer esta norma para entenderla las personas que hayan sido nominadas y él lo fue por el partido de la liberación dominicana para ser postuladas y él lo fue es decir fue nominada para ser postulada a la presidencia de la república por el partido de la liberación dominicana ahora el postulado es Gonzalo claro el postulado es Gonzalo él fue nominado junto con otros tres tres candidatos más vuelvo a leer las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido agrupación o movimiento político a un cargo de elección no podrán ser postuladas por ningún otro partido agrupación o movimiento o alianza en el mismo proceso electoral eso está claro entonces es decir usted pierde y no puede entonces intentar mediante las reservas de candidaturas ser postulado porque cuando se reservan las candidaturas una persona que provenga de otro partido lo pudiera hacer siempre y cuando no haya sido no haya participado no haya participado ahora esa interpretación de una y otra norma se la dio la junta central electoral cuando aprobó el reglamento para la escogencia de los candidatos por método de las convenciones y reservas ok que en su artículo 10 preferiré que sea así el que lo lea le dio jaque mate a la tesis macarrónica viciosa alrededor de la cual giran las pretensiones de leonel fernández de intentar ser candidato por otro partido artículo 10 los candidatos y candidatas que se han postulado a los cargos que hayan sido reservados para pausa reservados reservados por la alta dirección partidaria deberán cumplir con los requisitos que establece la constitución y las leyes en esa materia excepto aquellos que provienen de otras organizaciones políticas en lo relativo al tiempo de permanencia en el partido agrupación o movimiento de manera específica cuando se trate de una alianza o coaliciones casos en los cuales se podrán presentar personas no pertinentes no pertenecientes no pertenecientes perdón a la organización partidaria siempre que las mismas no hayan participado en las primarias o convenciones de otros partidos o en las cuales no hubiesen ganado la posición a la que fueran propuestos lee lo último de nuevo siempre que no hayan participado o ganado en posición a la que fueron propuestos propuestos vamos a hacer una pausa para ir a los comerciales pero cuando retornemos vamos entonces a ver cuál va a ser el desenlace de la suerte de Leonel Fernández o sea quién lo va a objetar cómo se pudiera objetar y cuál es el trámite jurídico que concluirá con que si puede o no puede Leonel Fernández ser candidato a la presidencia de la república vamos a una pausa volvemos en breve en regreso a soberanía popular como le habíamos prometido antes de ir a la pausa estamos hablando aquí con el juriconsulto julio curi y la pregunta que quedó en el tintero es cuál será el desenlace final de la candidatura de Leonel Fernández si será el PLD que los jete si será un grupo comunitario o de acción civil o si será el propio doctor julio curi que inhabilite esa posibilidad de Leonel Fernández ser candidato usted puede hacer eso doctor como hizo Vincho aquella vez la denuncia querella a Salvador Reblanco denuncia querella usted recuerda eso si claro o es denuncia o es querella son dos actos iniciales de la acción pública que no pero él la encabezó así denuncia querella mira el destino no de la candidatura como tú te preguntabas cuando te formulaste la interrogante sino de sus aspiraciones de los aprestos malogradas ok la junta central electoral en virtud del artículo 144 de la ley orgánica del régimen electoral establece que los partidos cuando postulen candidatos deben proponer presentarlos ante la junta central electoral que a partir del momento en que recibe la instancia de la propuesta tiene 5 días para admitir o inadmitir la propuesta de candidatura por uso propio sin nadie objetarlo ellos la junta tiene un proceso para validar las candidaturas claro porque tiene que determinar si satisface los requerimientos legales porque leonel se olvide de eso porque se empalla en contra la junta central electoral o la junta electoral en el caso de las inscripciones de los candidatos a posiciones congresuales o municipales a la que haya sido sometida una propuesta de candidato tendrá la obligación de reunirse dentro de los 5 días que sigan a su presentación y declarar su admisión o no admisión según compruebe que se ajuste a todas las disposiciones pertinentes de la constitución y de las leyes ok es decir la junta central electoral se verá en el dilema de declarar inadmisible la propuesta de candidatura de donel Fernández porque contraviene el artículo 49 numeral 4 de la ley de partidos y el artículo 134 de la ley 1519 que va a hacer el expresidente Fernández puede intentar un recurso de revisión como establece el párrafo de ese artículo que leí ante la misma junta central electoral y si que es facultativo es optativo puede hacerlo contencioso desde un primer momento puede intentar un recurso de revisión de apelación por llamarle de algún modo o impugnación al acto administrativo o resolución que debe dictar la junta central electoral porque ahí tienen que hacerse constar las motivaciones de derecho por las cuales se declaren el misil en su candidatura que no es nada difícil una pregunta fácil entonces la constitución como ley de leyes ¿verdad? el derecho de elegir y ser elegido no aplicaría en este caso claro que si pero no se lo están suspendiendo ya lo agotó claro ya lo agotó según las explicaciones del doctor Curi lo agotó en el proceso de primarias internas que la gente cree que los derechos fundamentales por estar previstos en la constitución son absolutos es decir su ejercicio no está sujeto a ninguna regulación y por tanto no son relativos y ese es el error craso de la mayoría de los hacedores de opinión pública doctor perdón porque el derecho a la libertad ¿qué es? un derecho fundamental y también los derechos humanos la libertad de expresión la libertad de asociación el derecho de propiedad pero todos están sometidos a regulaciones legales claro ¿qué pasa? que el derecho a la libertad no me permite a mí no me confiere la prerrogativa de yo cometer un ilícito penal y pretender que voy a mantenerme en libertad todo hecho siempre y cuando contravenga una ley que prevéa penas privativas de libertad va a conllevar necesariamente mi reducción a la prisión si yo digo algo que atenta contra el honor o la dignidad de alguien que se siente injuriado o difamado me podrá someter y la pena que se puede recaer sobre mí es la depresión de tres meses a seis meses doctor perdón para concluir eso es lo que sucede con el derecho a ser elegible o el sufragio pasivo tú lo tienes pero el legislador lo regula para tú ser candidato en un certamen electoral si pierdes en una de las modalidades de elección de los candidatos no puedes aspirar válidamente porque entonces el derecho suponer lo contrario sería atribuir el carácter absoluto el derecho a ser elegible ahí mismo doctor y entonces cuando contraponen dos derechos fundamentales y constitucionales ¿cuál impera? depende porque ¿cuál es el conflicto? por ejemplo yo le digo que un derecho fundamental del niño contra un derecho fundamental a defensa y se está ventilando en un juzgado un tema que tiene de amparo a la niñez pero el que está ahí no tiene defensa por ejemplo todos los derechos fundamentales deben interpretarse de forma armónica tratando de concordar de concordarlos pero si la si el conflicto es inevitable y la pugna se tiene que solucionar obviamente entonces lo que hace es que se ponderan a través de un mecanismo de sopeso o balanceo para finalmente declarar uno con prevalencia sobre el otro ¿cuál prevalece sobre el otro? si y eso depende de cada circunstancia de la circunstancia que den lugar a la colisión de los principios en juego si ok entonces por otra parte doctor este tipo de posiciones suyas que son bastante bien fundamentada en derecho pero a veces usted le pone una picardía de conflicto le trae muchos problemas en las redes sociales y yo veo confrontaciones ahí que cualquiera diría que si se ven en un lugar público habrá con actos de violencia ¿cuáles son las personalidades con las que usted ha tenido mayores conflictos en las redes sociales y por qué se empeñan en llevarlo a ese término y no al debate jurídico que es muchas veces lo que yo veo que tú le exiges y mucha gente que te sigue también le exiges como fue el tema de que Leónel Fernández estaba inhabilitado eso trajo unos conflictos sobre todo con abogados ya que están siendo despojados de la primacía y otros como esta posición ahora que Leónel Fernández no puede ser candidato ahí lo veo yo inclusive con un político fallido que ya usted que usted también se subió se quiso subir a RIN pero parece que usted le dio un nocado lo que pasa mira primero que nada en Twitter creo que también en Instagram pululan las cuentas falsas si yo conozco personas incluso de mi que gozan de mi amistad que operan 30, 40 y 50 cuentas eso es muy común eso es moneda corriente entonces cuando alguien quiere rebatirte una posición que tú has asumido lo que utiliza son esas cuentas para subir el tono y ofenderte contra eso hay un remedio infalible que es el bloqueo bloquearlo y el Leónelato a través de un escuadrón que dirige Rafael Núñez se mantiene permanentemente creando cuentas para apoyar esas son las famosas cuentas bots las bots o trolls pero son falsas las operan una misma persona entonces se le instruye lo que debe decir sobre esto o aquel otro y eso es lo que sucede entonces a esas cosas uno lo que tiene que darle de lado porque decía Humberto Eco antes de morir que las redes sociales le habían dado la oportunidad a legiones de idiotas de expresarse cuando antes estaban confinadas a pasar primero por el el tamiz de los medios de comunicación y la que son con titulares sobre todo gente de figura pública hay una serie de abogados y también dirigentes políticos de ese sector básicamente de Leónelato que han considerado que yo me obstruyo el camino para ellos acceder a posiciones de poder y por tanto llenarse los bolsillos con el dinero público porque eso es lo que se pretende no digo en todos los casos pero en la generalidad de ellos entonces ofenden se trata digamos de un puñado de ellos y yo sé que tú te refieres a una persona que que yo le he apodado la mariposa nocturna que no vale la pena ni siquiera mencionar su nombre porque la verdad es que el tipo no está al nivel modestia aparte ajeno a falsa modesta porque uno siempre lo suele decir pero el tipo está en otro en otro plano y yo en una ocasión lo que hice fue señalarle faltas ortográficas que él había cometido y él las remitió entonces contra mí llegando al punto de utilizar a un medio hermano y esa es una historia que algún día yo voy a revelar que nunca vivió con mi padre nosotros tocamos este tema por este programa y es una figura de esos familiares que uno tiene que prácticamente son un bochorno pero eso no es un tema que yo piense que yo no tengo la culpa ni de los vicios que él ha tenido que con los que ha tenido que luchar ni de sus frustraciones ni de su fracaso en la vida entonces esa persona me ve con congeriza con antipatía porque yo soy la antítesis y utiliza se dejó utilizar en el caso del inefable Víctor Díaz y luego cuando vio este conflicto también metió las narices pero yo ni les respondo porque yo he visto la gente no lo sabe pero si mi papá no tuvo apenas contacto con él y somos hermanos de padres menos lo tuve yo yo he visto a ese señor porque debe tener ya unos 70 años una veintena de veces mucho menos de lo que yo te he visto a ti Mateo para mí nosotros somos hermanos nuestra proximidad es bueno no hay punto de comparación entonces esa mariposa nocturna como se sintió mal doctor eso le crea problemas a usted usted es conflictivo doctor eso es la sátira usted es conflictivo doctor no lo que pasa es que todo el que fija un parecer que tenga posiciones encontradas porque en la acera opuesta siempre habrá quienes consideren que uno está en desacuerdo porque sus aspiraciones no o sea su meta no llega por el mismo camino que uno va esa mariposa nocturna o ese individuo ese medio hermano estaban apostando al leonelato si entonces al al yo no estar porque yo no soy danilista yo no soy espermeísta yo lo que soy es anti leonelista y me sobran razones para oponerme al retorno de una administración presidida por este señor doctor vamos a una pausa pero cuando retornemos usted nos va a responder tres cosas que se piensa en la calle suya muy bien primero no dile cuando regrese no pero es para que usted lo tenga pendiente para que no tire primero en la calle se cree que usted es conflictivo si segundo que usted es un adonis que usted es un don Juan en la calle se piensa eso y tercero que usted tiene militancia en el PLD si vamos a una pausa cuando retornemos don Julio Curi le estará respondiendo esas tres causales de su incógnita en las calles de regreso a soberanía popular dejamos tres incógnitas que la gente piensa de usted en las calles la primera es conflictivo es que el conflicto es el antagonismo de dos posiciones Danilo Medina es conflictivo José Ramón Peralta es conflictivo Leónel Fernández es conflictivo todo aquel que fija una posición que trae consigo una respuesta o una reacción genera un conflicto ese es un título mi papá fue un hombre eminentemente combativo y combativo igual que mi padrino es decir por mis venas corre también lo que menos corre es esa sangre templada de pusilanimidad ni cobardía claro está yo no desecho una confrontación pero también la calculo dependiendo de quien sea el que me quiera confrontar si me es útil o no doctor usted es un don Juan pero yo estoy casado no pero yo le digo por lo que la gente le comenta a uno sobre todo amigas que uno tiene que vive tú eres amigo de Julio preséntamelo que es eso doctor tú sabes que precisamente si en algo yo me he destacado bueno eso no es destacarse pero cuando cuando yo era soltero la verdad es que floreteaba era como muy ligero con las mujeres entonces nada no doctor sobre todo es aquí vienen artistas de carteles y en las redes se oye el opiropo desde la tarima de esas grandes luminarias artísticas y entonces yo me pregunto doña Laura no se pone celosa se ha molestado si una y otra vez pero claro por decir verdad se ha molestado pero bueno Mateo eso no quiere decir que yo le haya sido infiel ni mucho menos pero una de las perversidades que precisamente menudean en ese sector en ese afán agónico por retomar el poder y uno se tiene que preguntar si es para ayudar a los dejados de la mano de Dios a solucionar sus problemas o para ellos enriquecerse expensas de cuatro años de poder o tal vez de ocho o quien sabe porque estamos hablando de un hombre que estaba verdaderamente trastornado para mi tiene un problema patológico me refiero a Leonel Fernández con su ambición de poder fue circular lo contrario de mi cosa a la que tampoco le puse atención porque eso era para hacerme perder el norte la concentración y la verdad es que esas son bajezas ahí está ahí opera un centro que dirige y yo lo digo responsablemente Rafael Núñez y utiliza a un aflautado comunicador que ha sido ya varias veces condenado por difamación tampoco nada de lo que un canalla una basura humana como se pueda decir de mi doctor y simpatía o militancia política usted tiene alguna mira si yo lo que hago es que provengo del PRD ahí te conocí y del PRD jamás pasé al PRM y me he quedado ahí sí porque mi afición es el mi predilección es el ejercicio de la profesión en realidad yo vida partidaria he hecho apenas en el año 1996 cuando el doctor Peña Gómez aspiró a la presidencia y luego en el 2012 pero yo no me he activado jamás lo catalogó una luminaria del derecho no se equivocó el doctor un líder de visión más allá de la curva que mis problemas o los celos con ese individuo al que tú llamas el político fallido vienen precisamente de dos acontecimientos que tuvieron lugar en ese año en 1995 el primero fue escogerme a mí entre un grupo de jóvenes para yo hablar en un mitin de cierre de año en diciembre de 1995 por encima de él y posteriormente cuando se produce el frente patriótico es decir que el doctor Baraguer socorre las aspiraciones de Deonel Fernández como candidato del PLD el doctor Peña Gómez responde creando un movimiento que se llamó Comando de Crecimiento que encabezaba Milton Rayo Vara actual presidente del Tribunal Constitucional y en un programa que se celebra en el color visión en el espacio que tenía Freddy Verasgoico que se llamaba Punto Final Punto Final estábamos reunidos en un restaurante de Miguel Vázquez en la 27 de febrero y para determinar quienes iban a agotar turnos para presentar ese proyecto del Comando de Crecimiento y como yo no era PRDista él decide que quien hable en nombre de la juventud sea yo el doctor Peña Gómez y entonces ahí es cuando él pronuncia aquella aquella expresión que me llena de orgullo de honor está aquí con nosotros furano de tal se refiere a Tony Raful en fin a todos los que formaban parte de aquel comando y cuando se refiere a mí lo hacen esos términos una luminaria del derecho así bueno doctor vamos a aprovechar este momento yo sé que usted tiene muchas cosas durante el día pero sería bueno volver a al tema que nos ocupa si se llegara a aceptar la candidatura del doctor Fernández no abriría esto una caja de Pandora en otras aspiraciones que pasaría él es un individuo a tal punto megalómano egocéntrico narcisista ególatra que ayer durante su discurso en el no sé no sé dónde fue que tuvo lugar tuvo varios actos en el partido reformista en la casa en el local principal siempre siempre habló en la primera persona del singular yo yo porque nada me impide nunca habló de los de nosotros los muchos que participaron en las primarias y que no resultaron ganadores es decir al único al que esas disposiciones legales no se les no se le aplica es a él 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 decía yo a mí nadie a mí no esas normas no me impiden entonces tú me preguntas qué sucedería si a él finalmente lo lo admitió no lo admitiesen nada entonces en las reservas como ya pasó el proceso convencional me parece ya no entonces en las reservas podrán cada partido presentar como candidatos a los que han perdido eso sería traducir en letra muerta el transfugismo previsto en el artículo 49 repito numeral 4 de la ley de partidos y en el 134 de la ley orgánica del régimen electoral eso no puede suceder en una sociedad donde se presume que también tiene vigencia el principio de progresividad de los derechos fundamentales no podemos estar ahora hablando de desconocer lo que el derecho positivo prevé para regular el ejercicio de derechos fundamentales el derecho a ser elegible no es absoluto tiene que ser restringido válidamente por las leyes que se refieren a él y una de esas restricciones consiste precisamente en que a ti se te permite ejercer tu derecho a ser elegible siempre y cuando tú no lo agotes en una fase previa en las modalidades de escogencia de las definiciones de los candidatos a cargos electivos y pierdas yo creo que no es difícil entenderlo ellos también se han refugiado en el denominado principio de favorabilidad o pro-omine en virtud del cual los derechos fundamentales se tienen que interpretar de la manera más favorable a quien lo invoca y aquí no estamos hablando de interpretar de forma favorable estas normas sino de anularlas de declararlas inaplicables que no es lo mismo porque no hay una duda interpretativa como para que se traiga el principio de favorabilidad y se llegue a la conclusión arbitraria por demás que generaría el caos surgente de leyes anárquicamente interpretadas de que esas disposiciones no surten efecto con respecto al derecho a ser elegible porque hay que eso sería un absurdo y ya veremos porque esta semana o la siguiente va a traer consecuencias si la junta central electoral no rechaza la candidatura ¿quiénes podrían hacerlo? cualquier persona interesada porque el interés se presume porque estamos ahí hablando del principio democrático de la institucionalidad de la pervivencia del sistema democrático ¿y cuál sería la ruta legal? solicitar mediante instancia una revisión a la junta central electoral ¿otra vez? o sí o prescindir de la sede administrativa el recurso de sede administrativa e ir al superior electoral ¿y de ahí entonces terminaría en el constitucional? terminaría la decisión que intervenga pudiera ser eventualmente susceptible de ser recurrida en revisión ante el tribunal constitucional en cuyo caso y el tiempo apremia para obtener una sentencia favorable se necesitarían nueve votos ¿nueve? ¿de cuánto? de los trece votos ¿tres? por eso el empeño en aquel 29 de diciembre del 2011 de Leonel Fernández de conformar esas altas cortes a imagen y semejanza de sus intereses porque eso fue lo que hizo básicamente el tribunal constitucional que estuvo bastante poblado de personas que sienten simpatía por él y la sala penal de la suprema corte de justicia que la controlaba él ¿ya eso cambió? sí, eso cambió ¿para bien o cambió de mando para otro mando? no, no, no hay un equilibrio y más tarde o más temprano Mateo ya estaré yo aquí invitado por ti con la suerte de Dios para hablar sobre los cambios que se tienen que pegar en la constitución porque hay que democratizar el Consejo Nacional de la Magistratura para que no esté tan politizado y por tanto su escogencia no responda al interés predominante finalmente doctor el candidato del PRM Luis Sabinadel ha propuesto que desde que se juramente si el voto es favorable en la presidencia de la república estaría haciendo los aprestos para nombrar un procurador independiente y un fiscal independiente no sé cómo sería eso sin ley eso es imposible habría que modificar la constitución de la república para eso al menos la constitución de la república lo que si establece es que el presidente de la república designa al procurador y a 7 de sus procuradores adjuntos al menos que no se le quiera atribuir al adjunto bueno designado por quien dice Luis Abinadel él dice que va despolitizar la justicia pero que va a designar como el presidente que tiene la facultad de designar el procurador general de la república me imagino que él estará consultando la sociedad civil me imagino hasta que llegue el proceso de poder despolitizar yo lo lamento pero en realidad eso es más chachara demagogia doctor le pido si ahí le queda un minuto y despide el programa usted mismo no como voy a hacer yo me siento muy complacido Mateo de haber sido tu invitado el día de hoy de que este programa se estrene conmigo una honra nunca había comparecido por primera vez en un programa como primer invitado y nada gracias Mateo gracias a ti también Jacín y a Manuel Lacosta que nos acompaña aquí estará aquí un joven jurista una promesa promesa no es creación y discípulo de este señor señores hasta aquí llegamos mañana la cita es a las 2 de la tarde seguro aquí por Tele Radio América para dar otra entrega más de este programa de muchas que serán buenas tardes buen provecho hasta mañana no 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 Gracias por ver el video.